Bienvenidos una vez más muchachos a este video, hoy les voy a estar mostrando como y cuanto costo poner esta falda de la trela, por supuesto de metal, hay otras opciones que pueden ser como de vital siding o madera, pero esta vez fue de 29 gauge el grueso de la lamina, bueno también les voy a estar diciendo el precio de material y de mano de obra, muchos de estos materiales nosotros encontramos en una tienda local, esta será nuestra base, vamos a utilizar madera de 2x4 ya sea de cedro o madera verde que se llama treated, es básicamente para que haga contacto con la tierra y no se pudra, luego vamos a disparar grava o montones de tierra que no estén a nivel, voy a hacerlo posible porque vaya quedando a nivel, en esta ocasión traje un grava nueva, entonces aquí con una pala vamos a hacer una pequeña brecha para que así la madera siente al 100%, ahora que ya esté este punto tomaremos nuestra madera 2x4, luego la vamos a sentar arriba de la grava y aquí previamente teníamos un agujero donde insertamos una varilla, esta varilla va a ir colocada hacia adentro, el paso siguiente será tomar una regla como esta y poner un nivel para así asegurarse que la pared y la madera van siguiendo la misma trayectoria, hasta este punto llegamos como unos 10 pies o yo diría unos 2 metros de lámina puesta y así es como se mira por dentro, ahí está la madera 2x4 y la lámina parada, para asegurarnos que va a ir derecha la lámina vamos a utilizar un hilo o pintura que le decimos choc line, vamos a hacer una marca a nivel para que así nuestra pieza de arriba siga esta línea, nosotros tenemos fueras láminas estándar que son de 10 pies pero constantemente como vaya cambiando el terreno vamos a ir midiéndolas ya una por una y cortándolas por ejemplo esta pieza era de tres pies de alto marcamos una línea y luego aquí utilizamos unas tijeras para cortarla a lo largo, esta pieza de trim con la que estoy marcando es la misma que voy a utilizar aquí arriba para poder así deslizar la lámina por debajo de ella se llama J trim es como una letra J por ahí entra la lámina al igual en las esquinas voy a estar poniendo un pedacito de 6x6 en la esquina luego va a bajar una pieza de este mismo trim es fundamentalmente para que si encaje en la esquina de la lámina que viene hacia el lado y hacia la otra y así es como llevamos la coordinación nosotros traemos láminas de 10 y 20 pies de largo tamaños estándar de la tienda y luego vamos midiendo según como vamos ocupando aquí atrás eran todas de 2 pies con 3 pulgadas entonces yo mido corto y ellos van poniendo y así voy enfrente de ellos midiendo y cortando y así es como nos vamos coordinando pared por pared hasta este punto han transcurrido 6 horas de trabajo en las 4 paredes ya están terminadas de acá de enfrente ahora lo que vamos a hacer es comenzar por cortando las bends para que respires utilizando una pulidora estos bends son de 4 pulgadas de ancho por 8 pulgadas de alto hay diferentes medidas hay de 2 pies de ancho por 16 de alto o 8 de alto por 2 de largo en pulgadas tratándose de pulgadas y así es y y y y y la medida de esta casa fue de 70 pies de largo por 20 pies de ancho entonces de madera se llevó 18 2x4 3D Lumber de 10 pies de largo 60 varillas para sostener los 2x4 a la tierra que eran de 16 pulgadas de larga 2 bolsas de tornillos de color blanco de 1 pulgada y media de largor y en cuanto a la lámina se llevó 64 piezas unas eran de a 3 pies y otras de a 2 pies con 4 pulgadas y en cuanto a ventanillas para respirar se llevó 8 en cada pared esas fueron las más baratas costando solamente $1.50 en la tienda de Lowes estas son las únicas que encontramos en la tienda de Lowes o en Home Depot las ventanillas y la mano de obra fueron $2.300 dólares que se llevó alrededor de 8 horas a 9 horas dependiendo de la coordinación ¡Gracias! Gracias.